En cuanto a la ocupación hospitalaria, bueno, pues vemos que ya nuestros dos hospitales receptores están aproximadamente a un 35-40%, no hay pacientes intubados actualmente. Esto también habla de que podría haber un cambio de fase, digo, esto habría que esperar comportamiento de los próximos días de las próximas semanas y ver la publicación del periódico oficial. A la semana 35 se confirmaron 117, ya tenemos dos semanas con una tendencia hacia la baja, afortunadamente, y esto nos lleva nuevamente a un cambio de fase, la cual deberá publicarse en el periódico oficial, esperemos que ya para el día 15 de septiembre y si no, pues al final de mes. Pero afortunadamente llevamos dos semanas con una tendencia hacia la baja, invitándonos a que continuemos con las medidas sanitarias que ya todo el mundo conoce, sobre todo la sana distancia, para evitar una mayor dispersión viral. ¡Gracias!